Gracias al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, nacen proyectos como las Mujeres del Jamón, una iniciativa del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Los Pedroches para poner en valor el trabajo que realizan las mujeres vinculadas al sector. Bueno, pues yo lo que llevo viendo aquí toda la vida es que sin las mujeres el campo no existiría. Jessica López tiene 35 años y muy claro que la decisión que tomó hace ahora 15 años de irse a vivir al campo y continuar con la labor ganadera de su familia fue la mejor de su vida. Bueno, pues yo acabé de hacer diseño gráfico y conocí al que hoy es mi marido. Entonces vivimos en la ciudad durante un año, en Oviedo, y bueno, pues no nos gustó vivir en Oviedo. Entonces decidimos volver aquí y ¿qué hacer? Pues retomar lo que llevábamos en las raíces, como quien dice, ¿no? Porque nuestra familia fueron queseros y ganaderos y nos pareció una buena oportunidad, un buen negocio, ¿no? Volver porque había poco relevo generacional y para que esto no se perdiera. Y bueno, acertamos. Pues salieron de la gran ciudad para vivir en el pueblo, en Sotres, como antaño, para pastorear el ganado y elaborar el queso de siempre. Hoy, Jessica es ganadera, productora de queso y presidenta de la denominación de Origen Protegida, Queso Cabrales. Cabrales es un consejo, el cual está formado por 18 pueblos y somos 28 queserías y 48 ganaderías. Que exista una de hoy, que exista el queso Cabrales, le da muchísima vida, ¿no? Porque hay no solo las queserías, no solo las ganaderías, hay tiendas, hay restaurantes y todo ello se mueve alrededor del queso Cabrales. Entonces, vamos, para Cabrales es todo. Hoy recuerda cómo de niña veía a su abuela María trabajando de sol a sol en estas mismas tierras para sacar adelante ella sola a sus seis hijos. Yo conocí a mi abuela haciendo queso, ordeñando vacas, segando la hierba y a sola, transportando la hierba con un caballo. María pastoreaba su ganado por las montañas de Main y elaboraba su queso en las mismas cuevas en las que hoy Jessica produce el suyo, al modo tradicional, como se ha hecho toda la vida. Yo creo que somos, vamos, un motor importante las mujeres rurales hoy en día. Siempre lo han sido, solamente que han estado ahí como igual ocultas, ¿no? Siempre los negocios a nombre de los hombres y demás, pero eran las mujeres las que estaban ahí. Yo eso he vivido siempre en mi casa. Por su cueva pasan cada año miles de turistas atraídos por la elaboración artesana del queso, uno de los más famosos del país, el queso de Cabrales, porque la quesería de Jessica ofrece además visitas guiadas y degustación. Hay algunas cuevas que, bueno, pues no tienen acceso rodado de coche, entonces hay que caminar algunas una hora, hora y pico hasta ellas con los quesos en mochilas, otras puedes usar caballería, ¿no? Usamos mulos o caballos para que te transporten los quesos a las cuevas. Y yo creo que eso es lo que le da esa particularidad que tiene el Cabrales, ¿no? Esa cosa tan especial y tan interesante. Su trabajo no tiene horarios, ni sábados ni domingos, pero disfruta de él y lo transmite con tanto amor y conocimiento que es un ejemplo para las generaciones futuras. Yo le diría una cosa, que si está seguro, está dispuesto a trabajar, a luchar y a pelear, que lo haga. Que si alguien tiene una meta, tiene un sueño, pues a cumplirla. Jessica fue la primera mujer elegida presidenta de la DOP Queso Cabrales. En la quesería recibe cada año más de 2.000 personas dispuestas a lidiar con la nieve que blanquea hasta casi el mes de junio Sotres, su pueblo, el pueblo más alto de los picos de Europa y uno de los 10 más bonitos de Asturias. Bueno, estoy aquí porque me gusta, me apasiona y vivo en un paraíso, ¿no? Yo vivo en el paraíso de los picos de Europa, en el pueblo más alto. Esto te da tranquilidad, vitalidad, es otra vida, es otro mundo. Y bueno, lo que digo, me gusta lo que hago, entonces eso es felicidad al final, ¿no? Y lo veo recompensado todos los días cuando hay gente que viene aquí a comer una tapa, a hacer la visita y te agradece que sigas manteniendo una tradición, que sigas conservando esto que es único, ¿no? Y a mí con eso me vale, cuando la gente se va encantada y le gusta nuestro queso y repite y nos recomienda. O sea, para mí eso es lo mejor. Ven a verla y compartir su experiencia este 12 de septiembre a las 7 de la tarde al Palacio de Congresos de Córdoba, en la segunda edición de Las Mujeres del Jamón. Un encuentro para poner en valor el trabajo de las mujeres vinculadas al sector y la protección de los espacios rurales. Una iniciativa del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida a los Pedroches y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Junta de Andalucía, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Entrada libre hasta completar aforo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.